Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Marto y soy integrante de la compañía Desenchufados y en esta oportunidad les vamos a proponer un desafío. Esto es algo que nosotros solemos hacer en los camarines antes de salir de cena, mientras que uno se maquilla, uno elonga. Bueno, siempre agarramos algo para hacer percusión y entrar un poco a ritmo a hacer la obra. Así que voy a hacer una vez este desafío para que todos y todas se lo puedan aprender. ¡Vamos! Bueno, ¿se entendió? Lo hice como muy rápido. La idea es, lo hago en un vaso, que en este caso yo tengo mi taza de Wi-Fi Fest y cuando lo termino, agarro otro y agarro otro y lo voy a hacer lento. Voy a, voy, eh. Esta sería la primera parte. Entonces, tum, tum, taca, taca, tum, tum, tum. De nuevo. Y la segunda parte sería, tum, 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 tum. Deslizo. ¿Se entendió? Vamos lento de nuevo. Tampoco 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 de nuevo Ahora, y hago un, dos, cuando voy a deslizar ya mi otra mano va a agarrar el próximo vaso. Entonces sería, la una vez, todo, de nuevo, me copé, me copé. Que Dios me bendiga, porque no me sale. Voy. Así que ahora que ya todos saben cómo hacer este desafío, llamen a sus familias, a los perros, a los amigos, amigas que tengan en sus casas y jueguen de a muchos. La gracia y lo más divertido es ponerse uno al lado del otro y empezar a hacer la percusión con el vaso e ir pasándoselo uno al otro, uno al otro. A ver quién logra pasar la mayor cantidad de vasos. La gracia y lo más divertido es ponerse uno al otro. ¡No! ¿Quién me mandó a hacer esto? Décimo, quinta vez. Ahí voy. No, no era así. Hola, ¿cómo andan? Dos horas, aquí están. Se me cachó. Se me cachó. Estoy, soy integrante de la compañía Desenchufados Teatro Al Toco. Al toco. ¡Al toco! ¡Ay, lo rompí. La mesa de madera, chicos. ¡No, rompí la taza! ¡Mirá! ¡Mirá, desenchufado! ¡Mirá, desenchufado! ¡Me ves una taza! Desenchufados Teatre. ¡Mirá, desenchufado! ¡Mirá, desenchufado! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, esquina! ¡Mirá! ¡Quiz! ¡Estamos! ¡Desenchufados! La función está por comenzar Así que le pedimos por favor que apaguen sus celulares Si está mirando del celular, ¿cómo van a hacer para apagar? Mejor no apaguen los celulares Es verdad, ahora les pedimos que bajen las luces Suban el volumen y prepárense una olla enorme de pochoclos Que empieza desenchufados, teatro al toque Recordá que podés ayudar realizando una donación voluntaria A la Cruz Roja Argentina y a UNICEF Argentina Esperamos que lo disfruten, ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!